El rey Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol, gobernó en una época en la que la higiene personal era una preocupación crucial. En su corte real, esta atención a la higiene personal llegó a niveles sorprendentes, y un aspecto particularmente fascinante de esta cultura de la limpieza fue la existencia de un equipo de limpiadores de orejas conocidos como los Ecouters du Roy. En la Francia del siglo XVII, la limpieza de las orejas no sólo se consideraba esencial para la comodidad, sino también para la salud. La acumulación de cera en los oídos se percibía como una amenaza seria, capaz de provocar infecciones dolorosas, pérdida de audición, o incluso problemas más graves. En este contexto, los limpiadores de orejas del rey tenían un papel crucial, ya que su tarea era mantener las orejas de Luis XIV limpias y libres de cera. Estos profesionales estaban altamente capacitados y utilizaban herramientas especializadas, como pequeñas cucharas y raspadores, para llevar a cabo esta tarea con precisión y seguridad. Servir como un Ecouters du Roy, era un honor en la corte real, y estos individuos eran miembros respetados de la elite que rodeaba al monarca. El hecho de que el rey tuviera un equipo dedicado exclusivamente a la limpieza de sus oídos, es un testimonio de la opulencia y la atención extrema que se le brindaba a la realeza en la corte de Luis XIV. Este episodio histórico nos sumerge en un mundo de extravagancias y rituales peculiares que caracterizaron su reinado, conocido por su lujosa corte y su estilo de vida opulento. Desde la perspectiva actual, esta práctica puede parecernos extraña y excesiva, pero nos recuerda que la percepción de la salud y la higiene personal ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos. La historia de los limpiadores de orejas del rey sol es un ejemplo impactante de cómo las costumbres y creencias en torno a la salud y la higiene han cambiado a lo largo del tiempo, revelando una perspectiva única sobre la vida en la corte real de una época pasada.